La tortura china La tortura china Hoy día les vamos a presentar la tortura china La última que ha salido para los tímpanos Con ustedes el mejor, el único, el inigualable Hino Facioli La tortura china Aquí en el parque sonar vaina Acabamos de vivir el coche El espectacular, el impresionante Qué habilidad que tienen las mujeres Para que tu alma esté convencida Que aunque pasen mil años Siempre vas a ser El gran amor de sus vidas Oh 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 Hoy quise encontrar la manera de cazar un tierno corazón Nada más, nunca más, nadie más me interesó Creo que hoy no es el día Que realidad tan fugaz